Bueno chicos, esta es mi barca de Carp Spirit para Carp Fishing. Hay tres en el mercado. Este es el segundo que mide 2 metros 30 pero hay uno más grande y otro más pequeña y bueno cuando estás buscando una barca hay cosas para pensar ¿sabes? La primera cosa que me gusta mucho en este barca es este, el asiento. ¿Por qué? Porque puedes adaptar esto, te puedes mover en cualquier lugar y esto es muy importante porque si tienes brazos muy largas o muy pequeñas y si no se podemos mover esto ya te quedas remando en una posición que no es cómodo entonces un factor muy importante en la barca es eso hay muchas que vienen fijo ¿sabes? y es mucho mejor tener una flexibilidad para mover el asiento ¿vale? Segundo cosa importante es que llevo tiempo usando este barco y claro en la noche este barca siempre se queda inflado hay barcos que en la noche gracias al frío o calor se desinfla entonces tú entras en la noche en la barca tiene la mitad del aire este es muy mal pero este siempre se queda fuerte y es perfecto porque ya tienes una confianza cuando entres en la barca siempre que la barca ya es como tiene que ser la otra cosa es más consejo que nada más es en el suelo hay como tablas en este vídeo he metido las tablas y se quedan ahí fijo es verdad que tú puedes sacarlas también pero no hace falta te metes allí y luego solo tienes que asegurar que cuando limpias la barca tienes que limpiar bien especialmente detrás bueno para limpiar la barca yo tengo un cubo de agua puedes hacer esto como quieres pero normalmente tengo que echar agua por supuesto en la barca para limpiar o pasando un trapo mojado en todas las partes los laterales y tal pero lo más importante con este barca es este parte detrás porque yo lo dejo esto pegado como ha comentado antes entonces la clave es asegurar que detrás aquí no hay nada entonces abriendo un poquito así y bajan todos los maíces y todos los cosas que hay bajan al fondo y eso es muy importante porque si la barca se queda con alguna maíz o lo que sea allí luego este maíz puede como crecer un moho o lo que sea que al final que se rompe la goma sabes entonces bueno este es que hacemos es recomendable luego pasamos el trapo y ya tienes la barca ya 100% bien cuidado no 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 no